Con mi flow tumba y mi gorra de lao Ando bien volao con el coco pelao Si me ven zumbao un poco anestesiao El rostro tatuao y mi cuerpo pintao Con mi flow tumba y mi gorra de lao Ando bien volao con el coco pelao Si me ven zumbao un poco anestesiao El rostro tatuao y mi cuerpo pintao Los rostros tapados al estilo palestino Si bajo el cristal y ven mis ojos de chino Que no me den bien ahora las llantas les patino Me prendo otro porro escuchando estilo fino Diles tapo que llegamos para quedarnos Estos pinches aferrados que tiran nada mas no pueden tumbarnos Aquí estamos colocados y no nos vamos Si ya saben como somos las norritas llegan para donde vamos Ven y arrímate pa´l fuego Por mas que la pesco esta madre no le veo el freno Ven si quieres fumar veneno Y tu ponte trucha porque ahí viene ya lo bueno Con mi flow tumba y mi gorra de lao Ando bien volao con el coco pelao Si me ven zumbao un poco anestesiao El rostro tatuao y mi cuerpo pintao Pasan los años y yo sigo siendo el ejemplo de que este flow no se termina Ya es una pinche costumbre aventar puro fuego cada que entro pa´la cabina Sigo con la pluma fina Estos cabrones me tiran pero no me atinan Escuchar dabo y tornillo fascina como cuando la mas buena se te empina Ea Saque esa madre tornillo na´más para ver si marea Si quieren guerra pues como sea una barra y el modem se te resetea Dabualia es el diferente me gusta vivirla no que me la cuente Nando de loco volao de la mente como Vegeta con Leme en la frente Y quien es este pinche pokemon cara de serio no de mamon No te doy otra no soy Don Ramon se fueron cien mil amas en el guasón Siempre pa´rriba nunca de bajón represento Monterrey Nuevo León Hoy nada más ese pinche cumbión que estas esperando préndete un blunt Con mi flow tumba y mi gorra de lao Ando bien volao con el coco pelao Si me ven zumbao un poco anestesiao El rostro tatuao y mi cuerpo pintao Ya te la sabes Con mi flow tumba y mi gorra de lao Ando bien volao con el coco pelao Si me ven zumbao un poco anestesiao El rostro tatuao y mi cuerpo pintao Ya te la sabes Es el labo con el tornillo Puro pinche estilo fino Unas rimas express David Records y la 473 Gracias Gracias Gracias